El señor Vole Borgesio, el señor diputado Francisco José Milán Mon. Gracias, presidente. Filipinas es un importante miembro de la ASEAN y un país especialmente cercano a la Unión Europea, con el que compartimos lazos históricos, principios y cada vez más intereses. El acuerdo que mañana aprobaremos representa un gran avance, refuerza la relación política y pone las bases para una mayor cooperación bilateral en áreas tan destacadas como la lucha contra la pobreza. Cambio climático, el terrorismo. Filipinas lleva años sufriendo el terrorismo de abuso a FIAF y, además, la presencia ahora de Daesh es cada vez mayor. El acuerdo marco facilitará también la negociación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Filipinas, negociaciones ahora en curso, que sustituirá a un instrumento unilateral como el Sege Plus, concedido en diciembre de 2014. Quiero destacar, además, la necesidad de que Filipinas continúe su lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La Comisión Europea deberá seguir este asunto con atención. Y termino celebrando de nuevo la conclusión de este acuerdo, que facilitará una relación más estrecha de la Unión Europea con este importante país de la región Asia-Pacífico. Muchas gracias.